En Tapachula, Chiapas, se concentran miles de migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití y Centroamérica. Todos quedaron en el limbo cuando Estados Unidos derogó el título 42. No, ninguna respuesta todavía, para uno tener plata, la comida, nos toca dormir en las calles. Lo que queremos es que nos den nuestro permiso para salir de aquí. México y Estados Unidos anunciaron que en el sureste mexicano ofrecerán refugio y trabajo a los más vulnerables. A algunos les ha devuelto la esperanza, pero no a todos. Nosotros no queremos quedarnos acá. Nosotros lo que queremos es seguir y entrar a los Estados Unidos por el porvenir de nosotros mismos. Quienes viven en Tapachula lo aceptan, pero con condiciones. Sabemos que tienen derecho a trabajar, sabemos que tienen derecho a ganarse la vida. Pero también, como aplica para todos los ciudadanos, debe de ser con orden, con orden y responsabilidad. Ambos gobiernos buscan que el paso internacional favorezca una migración más ordenada y humana. Desde el fin del título 42, nosotros observamos que los encuentros irregulares en la frontera, entre mayo y junio, disminuyeron 50%. Esto representa las cifras más bajas desde 2021. Estados Unidos anunció que aportará 40 millones de dólares a los programas sociales de México en Centroamérica para contener la migración. El gobierno estadounidense también se comprometió a aceptar peticiones de asilo de personas calificadas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua que ya esperan en México. Sin embargo, también advierte que quienes insistan en entrar ilegalmente seguirán enfrentándose a graves consecuencias. Anareli Palomares, Voz de América, México.